Este texto que lo tiene que aprender de memoria Porque para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra No sé entonces que escoger Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros Padre gracias por esta palabra Ahora hemos cantado, hemos alabado tu nombre, te hemos bendecido Hemos sentido como río de agua viva fluyendo sobre nuestro ser Pero es tiempo de ciega, de cosecha, de gloria postrera Pon el carbón encendido en mis labios Usa este cielo inútil y toca vida y corazón Y a los miles que nos siguen por la radio Los bendigo en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Pueden tomar sus asientos los hermanos y los amigos Y le dice el que está a su lado Para mí el vivir es Cristo Para mí el vivir es Cristo Ese es el tema del mensaje de hoy Para mí el vivir es Cristo Quiero hablar en esa palabra poderosa Que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Filipos Aquella iglesia que comenzó desde una cárcel en Hechos 16, 25 al 31 Aquella iglesia que se convirtió el primer fruto de Filipo Fue el carcelero que sacó la espada Y se iba a matar Cuando vino el terremoto En Hechos 16, 25 al 31 Vino el terremoto Se apagaron los candiles Se cayeron las paredes El carcelero creía que los presos habían huido Se sacó la espada Se iba a matar Porque cuando a un carcelero Se le fugaba un preso A uno que se le fugara Él pagaba con su propia vida Y al abrir el terremoto Y caerse las paredes Él creía que se habían ido todos Porque quien se va a quedar ahí de tonto Se cae en las paredes Y no hay luz Y puede salir corriendo Todo el mundo se va Pero él dijo De todo modo me van a matar Mejor me mato yo Y sacó la espada y se iba a matar Y Pedro, Pablo y Sila Le dijeron No te hagas ningún daño Todos estamos aquí Entonces él sacándolo Les dijo Señores ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Cuando alabas la gloria de Dios El carcelero creía que no tenía solución Su problema Hay gente que se quiere suicidar hoy Porque cree que no hay solución Que no hay medicina Su enfermedad Ni respuesta a su interrogante Hoy te vengo a decir Jesucristo es el mismo ayer El mismo hoy El mismo siempre Él no cambia Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Versículo 1 De poder y de milagro Porque Fábulo fue a Fábulo Fábulo fue a Filipo La culpa a nadie Usted alabe la gloria de Jehová A esta iglesia Si es que ahora Pablo le escribe Y le dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia ¿Y por qué Pablo habrá dicho eso? Porque si está vivo Vive para Dios Y si el Señor Y si el Señor lo manda a traer Y se lo lleva Sale ganando Porque va para las mansiones De gloria ¿Y cómo está usted seguro de eso? Bueno Porque Cristo me lo dice En San Juan capítulo 14 No se esturbe vuestro corazón Cree y dice Dios Cree en mí En la casa de mi padre Mucha morada Ay Si así no fuera Yo lo hubiera dicho Voy a preparar lugar Para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también Este Y dale la mano Al que está a tu lado Y le dice Yo tengo una casa en el cielo Yo tengo una casa en el cielo Yo tengo una casa en el cielo ¿Quién lo dice? Cristo Voy a preparar lugar Para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también estáis ¿Por qué dijo para mí El morir de ganancia? Porque aquí hay cáncer Aquí hay hepatitis Aquí hay cirrosia Aquí hay dengue hemorrágico Aquí hay diabetes Aquí hay insuficiencia renal Aquí hay epilepsia Aquí hay migraña Aquí hay pylorivactor Y aquí hay todas las enfermedades Y en el cielo no hay hospital Porque no hay enfermedades En el cielo no hay sol No hay luna La gloria de Dios lo llena a todos En el cielo Hay calles de oro Mar de cristal ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No hay hambre No hay sed No hay calor Porque la gloria de Dios lo llena a todos ¿Cuántos alaban su gloria? Y a su nombre Y a su nombre Por eso es que Pablo dice Para mí El vivir es Cristo Esa palabra lo que quiere decir Es que si yo vivo Yo vivo para Cristo Como estamos viviendo nosotros ahora Si vivimos Para el Señor vivimos Venimos de gozarnos De una fiesta en Jalapa Nueva Segovia Allá en el norte Lo último Y ahí estábamos a 8 kilómetros de Honduras Ya estábamos allí A la orilla de Honduras Y es un lugar bello Jalapa Es una tierra productiva Oh Yo me estaba gozando Es más Yo me paré Antes de llegar a Jalapa 10 kilómetros antes En la mía ¿Dónde está el arquitecto Norby? ¿No está? Y allí donde los suegros Me tenían una sopa de gallina Con albóndiga Cosa más rica Arroz, aguacate Tomate Tomate Café Pero no café Con maíz molido Ni con nada De esas cosas Café El que sale Del cafetal A la mesa Riquísimo Mira Que cosa más linda La mandarina Hasta que estaba el palo Hasta que fondeaba Así las mandarinas Aquí si no tiene un peso Eso no se come una mandarina Un palo de aguacate Que tiene 100 años ¿10 vale una mandarina? No hombre Y salen todas sin agua Todas simples Estaba cargado Martín ¿Tú te trajiste mandarina? De Jalapa Mira Un palo de aguacate Que estaba tirando aguacate Café Si usted tiene la comida Usted tiene todo hermano Aquí era más Que tierra más bendecida Que tierra más linda Ahí estábamos ¿Y qué estábamos? Gozándonos en el Señor Y gozándonos con la tierra Que Dios nos dio Si vivimos Para el Señor vivimos Una noche esa fiesta Bueno Y comí ahí Y me fui allá al estadio Y me puse a orar En la casa rodante Y me llegan a decir Pastor Ahí le tienen otra sope gallina Me van a matar Con sope gallina Es que se la tienen preparado Los pastores Y si no va Van a creer que es un desagravio Y yo rogado Vamos pues Le digo ¿Qué vamos a hacer? Más sope gallina Postre arroz de leche Más café Tortilla Ay, ay, ay Y ya cuando eran cinco Para las ocho Le digo Vamos luego Que la vigilia va a arrancar Y cuando me regreso Hasta me costó entrar al estadio Estaba repleto Entramos a gozarnos Porque si vivimos ¿Para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Para el Señor Vivimos Terminamos Ojalá ¿Para dónde vamos ahora A gozarnos? El 28 de abril A la vigilia de aniversario A la plaza de la fe Vamos a alabar al Señor Toda la noche Toda la noche Si me decían Que el día viernes Que dieron las siete vueltas Me decían Que terminaron las siete vueltas Y la gente no se quería ir a su casa Que tuvieron que decirle Ey, váyanse ya Que la noche viene la vigilia Dicen Porque cuando usted vive en Cristo Usted se goza Usted siente paz Usted siente alegría Usted siente que la vida está en vitamina del cielo Usted siente que le ponen 220 de arriba Usted siente livianito Usted siente la gloria de Dios Cuando usted está viviendo para Cristo Usted siente paz Usted siente gozo Usted se ríe Usted brinca Usted salta Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Pastores, ¿quién no tiene problema? Claro que tenemos problemas ¿Quién no tiene problema aquí? ¿Quién no tiene? Solo los que no han nacido Problemas tenemos todos Todos tenemos lucha Todo el mundo se enferma Todo el mundo tiene deuda Pero tenemos a uno Que es más grande Que nuestro problema Al Rey de Reyes Y Señor de los Señores Y ahí es donde el diablo Se queda perdido Ahí es donde el diablo No entiende Dice Este debe tres meses de casa Tres meses de luz Tres meses de agua Este dice Lo corrieron del trabajo Y en vez de estar Con una pistola en la cabeza Me voy a pegar un balazo Voy a tomar patilla de frijoles Está saltando Está brincando Está alabando la gloria de Dios Está en la vigilia Va para vigilia La plaza de la fe Es que yo me entiendo Dice el diablo Se queda perdido El diablo ¡Ay, ay, ay! Y dice el diablo A los demonios Que te están atacando Ey, dejen a ese Que con ese no se puede Dice, ese está más feliz Váyanse para otro lado A buscar otro Que esté todo Todo abrumado Todo confesando derrota Ay, me voy a morir Ay, me van a correr Váyanse a ese A ese Ese matenlo Porque ese Mira, y se ven los demonios Y te dejan a ti libre Y cuando te dejan a ti Entonces Dios envía Ángeles del cielo Para que te sirva Dios envía Ángeles para que te den Victoria Dios envía Ángeles para que te llenen Dios abre puertas Insospechadas Por eso dijo el apóstol Pablo Si vivimos Para el Señor Vivimos Para mí El vivir Es Cristo Y hoy Ese Es El que hacer Del pueblo de Dios Vivir Para Cristo Jesús Vivir Para alabar su gloria Vivir Para hablar De sus maravillas Vivir Para dar testimonio Que Cristo no está muerto Jesucristo está vivo Vivir Para decirle al mundo Que la sangre de Cristo Tiene poder Yo me estaba gozando En la vigilia Porque llegó Entre hermana Hermano Llegó entre Católica Apostólica Y romana Desde Managua Llegaron a la vigilia Llegó una señora Que le llevó Ariel Y cuando llegó Y entró al estadio Dice Que esto Dice Esto está lindo De aquí no me saca nadie Ya no vuelvo para atrás Ahora me quedo aquí Dice Desde Managua Hasta Jalapa Una juez Del poder judicial Con todo su despacho Salió Y llegó a la vigilia De milagro A Jalapa Mira que lindo Gozándose Alabando a Dios Testifica Cuanta gente hermano Que nunca ha venido A una iglesia aquí Fueron hasta Jalapa Para ver La misericordia De Dios Que es más grande Que la vida Eso es lo que estamos Llevando a Cristo A las naciones A Cristo A los pueblos A Cristo A las ciudades A decirle a las familias Que hay esperanza Mientras hay vida Que hay oportunidad Mientras hay tiempo Que Cristo no está muerto Está vivo Que la sangre de Cristo Tiene poder Que la misericordia De Dios Es más grande Que la vida Porque somos Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes Del que nos llamó De las tinieblas Jesús Admirable Porque para mí El vivir Es Cristo Esto es La palabra Que el apóstol Pablo Nos da En Filipenses 1 21 Que si usted vive Vive para Dios Aproveche su tiempo Aproveche Ayunando Aproveche Eso se llama Vivir para Cristo Leer la palabra Orar Ayunar Alabar Cantar Buscar a Dios Temprano Buscar a Dios En la noche Buscar a Dios Mientras pueda Eso se llama Vivir Para Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Le sirve al diablo El diablo Le paga mal A quien bien Le sirve Usted quiere tener Hijo Bendecido Usted quiere tener Hijo Ejemplo Usted tiene que Vivir para Cristo Usted quiere tener Un hogar Bendecido Usted tiene que Vivir para Cristo Usted quiere tener Una familia Bendecida Usted tiene que Vivir para Cristo Usted quiere que Los cielos se abran Usted tiene que Vivir para Cristo Usted quiere tener Un médico eterno Y un sanador Tiene que vivir Para Cristo Gloria a Dios Cuantos alaban al Señor Por eso es Importante Saber Que la vida Cristiana No es una La vida De religión Porque la religión No salva a nadie Religión Todo el mundo Vivir para Cristo Es agradar Y obedecer A Cristo Porque cree que Vamos a tomar El vino Que simboliza La sangre Y el pan Sin levadura Que simboliza Su cuerpo Porque estamos Viviendo Para Cristo Para Cristo Porque queremos Ir a las mansiones De gloria Por eso es que El apóstol Pablo Dijo Para mí El vivir Y el morir Es ganancia Y Pablo Esa fue su vida Después que se convirtió En Cristo Que era perseguidor De la iglesia Después que se dio cuenta Que sólo Cristo Salva Llena Cambia Pablo dejó su vida De mundo De pecado Y se entregó a Cristo Y lo único que hacía Era vivir para Cristo Vivir para Cristo Vivir para Cristo Vivir para Cristo Y vivir para Cristo Representa Llenarse de paz Llenarse de gozo Llenarse de amor Llenarse de esperanza Llenarse de fe ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Y a su nombre Vivir para Cristo Es que no necesito Droga No necesito Rock No necesito Marihuana No necesito Whisky No necesito Licor No necesito Casino No necesito Máquinas Tragamonedas El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Yo me gozo Lunes Yo me gozo Martes Yo me gozo Miércoles Yo me gozo Jueves Yo me gozo Viernes Yo me gozo Sábado Y el domingo También ¿Cuántos alaban? Y a su nombre No es No vamos a disfrutar De esta vida Pero ¿Quién te dice Que vivir para Cristo Es ser anticuado? No Vivir para Cristo Es Agranar A Cristo Disfrutamos La vida Y la tierra Que Dios nos da Cuando hay que ir a Mazachapa Vamos a Mazachapa Cuando hay que ir a Puchomil Vamos a disfrutar Cuando hay que ir a un río Vamos a disfrutar Si eso lo hizo el Señor Para que lo disfrutemos Y a su nombre Y a su nombre Cuando hay que jugar Vamos a jugar Cuando hay que jugar Béisbol Fútbol Cuando hay que correr Hay que correr Aquí 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 estamos Claro que los pies Tenemos en la tierra Pero vivir para Cristo Es darle Su tiempo Al Señor Buscar a Dios De corazón Sincero Esta mañana Yo bendigo a todos Los que están aquí Mire como está Este templo de lleno Afuera Adentro De pie Sentado Porque usted hoy Dijo Lo primero Lo primero Lo primero Es el Señor Si a usted le gusta El fútbol Usted va a jugar Hoy después de las 2 A la T Pero ya le dio A Dios Lo que te dio Y a su nombre Le gusta Béisbol Vaya a jugar Después de las 2 Le gusta El parque acuático La piscina Vaya al mar Al parque acuático Le gusta Vaya al mar Pero primero Dios No es que vivir Para Cristo Usted va a saber Como que está En 4 No, no Usted va a disfrutar De la vida De la tierra Que Dios nos dio De las maravillas Que Dios nos dio Usted mira Jalapa Que bonito Nueva Segovia Y hay unos lugares Ahí bien lindos Una finca Bien preciosa Hay unos termales Ahí cerquita Donde estamos Todo ahí es bonito Nueva Segovia Jalapa Todos esos lugares Usted lo va Es más no necesitamos Ni ir a otros países Tenemos una tierra linda Que Dios nos dio Y después voy Otro fin de semana A la isla de Ometepe A Alta Gracia Llamo Yo Galpa Al Volcán Madera Al Volcán Concepción Y después voy Al Cerro Negro Y después voy A San Juan del Sur Usted puede disfrutar Esta tierra Que Dios nos dio Pero primero Dios Segundo Dios Tercero Dios Vivir para Cristo No es que no vas a tener Los pies en la tierra No, 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 no Los pies los tenemos En la tierra Pero sabemos Que nuestra ciudadanía Está con Cristo Allá en el cielo Que no quiero Que la gente Me maldó Entonces El pastor Dice Que Para mí El vivir es Cristo Que solo Tengo que vivir En la iglesia No, 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 no No Cuando usted Quiere irse a poner Elegante Vaya a ponerse Elegante Cuando usted Quiera ir Con su hijo Y su amiga Vaya al parque No es que va a vivir Que va a vivir Solo con la Biblia En la mano Solo va a ir De rodillas No, no, no Me malinterprete Vivir para Cristo Es obedecer Dice Vile a Dios Primero Sobre todas las cosas ¿Cuánto alaban La gloria al Señor? Y a su nombre Y a su nombre Vivir para Cristo Es que yo tengo que orar Tengo que llorar Tengo que vigilar Porque todo Tiene su tiempo ¿Cuánto alaban Al Señor? Y a su nombre Todo tiene su tiempo Pero no puedo olvidarme Que el tiempo de Dios Es de Dios Y que hay que darle A César Lo que es de César Pero a Dios Lo que es de Dios Por eso dijo El apóstol Pablo Porque para mí El vivir Es Cristo Y el morir Ganancia ¿Por qué ganancia? Porque ya usted Se despide De las enfermedades Allá no hay enfermedad Allá no hay calor Allá no hay frío Ya usted No tiene que andar Con miedo Que lo asalte Que lo atropelle Un carro Que le roben Ya usted no tiene Que estar pensando Mañana el gallo pinto Tengo que ir a buscarlo El trabajo Mañana Usted está pensando Va a subir el gas El kerosín La gasolina La carne La carne El pollo No, 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 no Allá no hay que pensar En ninguna De esas cosas Porque allá La gloria De Dios Lo llena Todo Allá hay mansiones De gloria Allá hay morada Que Dios ha preparado Por eso dice el canto ¿Cómo hace la gente ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo hace la gente? Te mira un montón de gente con la cara jalada De tristeza Unos llorando Y hasta de mentira lloran Lo siento mucho Y no sentía nada Cuando estaba enfermo Nunca le llevó ni una paquete de galletas Con una cola chale Lo siento mucho Lo siento mucho No sientes nada Al rato los ves jugando de mocha Y la media ahí Y el guapo Y los cigarros Lo siento mucho Si los sintiéramos Estuvieras jugando ahí Mentira del diablo Y llevo yo a la vez Y cuando llego Todos los vecinos asustados Pusieron una plataforma Pusieron un audio Pusieron un grupo Y ¿Qué pasó? Le digo No, pastor Si esto no es vela Le tengo una vigilia La que vamos a hacer Y ahí Es que el quería Dice Cuando me vaya No me hagan vela Háganme una vigilia Dice Entonces va a predicar En una vigilia Me dice Mira así es el pueblo de Dios Porque El vivir es Cristo Y el moriré Ganancia Porque ya sabe Que está con Cristo Por eso dijo El apóstol Pablo Que Esa es la esperanza Bienaventurado Tampoco queremos Que usted En tristeza Caye Como los otros Que no tienen esperanza Primera de Tazanodicense Cinco Diecisiete No No se entristezcáis Como los que no tienen esperanza Porque el mismo Señor Con voz de mando Con voz de recargue Con trompeta del cielo Descenderá Y los muertos En Cristo Resucitarán primero Cuando jalaban la gloria Al Señor Y a su nombre Cristiano Por eso cuando hay un cristiano Por eso cuando hay un cristiano A las mansiones A las mansiones de gloria Pasó a una nueva vida A una mejor vida Pasó A descansar en el cielo A vivir en calles de oro Y mar de cristal Cuantos alaban la gloria del Señor Así que el cristiano Cuando celebra la cena Está celebrando La victoria de Jesús Que el murió Pero el resucitó El dijo Me conviene que me vaya Porque no dejaré huérfano Enviaré Al consolador Al Espíritu Santo Pero mientras vivimos Para el vivimos Y cuando morimos Ganamos Porque vamos A la patria Celestial Cuando el cristiano Parte de esta tierra Está ganando El reino de los cielos Siempre y cuando Haya vivido Para Cristo Jesús Porque tenemos El pasaje De San Lucas Capítulo 19 Lázaro El mendigo Y el rico Que el rico No tenía tiempo Para Dios El rico Hacía banquetes Con esplendidez Hacía Grandes Fiestas Vestía Ropa De lugo Y el pobre Lázaro No tenía Ni que comer Lleno de llaga Pero el mendigo Buscaba a Dios En su dolor Alababa a Dios En su tormento Y dice que murió El pobre Lázaro Y fue llevado Al seno de Abraham Pero también Murió el rico Porque tarde que temprano Sea rico Sea pobre Todos Tenemos que enfrentarnos Ante el imperio De la muerte Y el rico Fue Al Seol Alade Al infierno Y ahí en el lugar De tormento El riquito Decía Padre Ahora Ten misericordia De mí Envía Lázaro Estaba en tormento Pero Lázaro Estaba en el seno De Abraham Cuanto alaba La gloria De Jehová Y le decía El rico Envía Lázaro Que moje La punta De mi lengua Con su dedo En agua Porque aquí Estoy atormentado Han pasado Muchos años Ahí seguiré El rico Seguiré En el tormento Porque escogió El mundo Pero Lázaro Esta es la presencia De Dios En la mayor De la gloria Alabando La gloria De Jehová Porque el hombre Decide Donde pasará La eternidad Mientras está Vivo Se decide Donde va a pasar La eternidad Mientras usted Está vivo Usted dice Yo quiero pasarla Allá arriba En la mansión De gloria Usted viene con Cristo Tiene que vivir Para Cristo Usted quiere mansión De gloria Tiene que vivir Para Cristo Usted quiere tomar La cena Allá Usted tiene que Tomarla aquí ¿Cuántos Hablaban al Señor? Vivir para Cristo Es ser sincero Ser íntegro Ser transparente Si no le Si le debo a alguien Le tengo que pagar Y si no tengo para pagar Le tengo que dar la cara Y decirle que voy a pagar Interés Interés Moratorio No tengo que estar Peleado con nadie No puedo andar Hablando de la gente Usted nunca ande Hablando de la gente Por detrás Hable de frente Dígale la verdad Usted nunca Ande Con un pariente Con un hermano Si se disgustó Póngase de acuerdo Perdóname Me enredé Hice mal Pero aquí estoy Yo quiero Estar en paz Delante de Dios Yo quiero tomar La cena Delante del Señor Pero no que hay gente Dice No dice Yo como ando mal Con el Señor Ni quiere a Dios Que coma juicio Mejor me quedo aquí Es más ni llego Para que no me vea El pastor Que no la tomo No sé Aquí hay tanta gente Que viene Imagínate que me voy a dar Cuenta Dios Si vino o no vino Pero el de arriba Si te está mirando Y sabes que dice el Señor Que el que no la toma Aquí no la toma allá Y yo lo que quiero Es tomarla ya con él Porque él dijo En San Mateo 26 27 Y desde ahora No tomaremos No tomaremos El fruto de la vida Hasta que lo beba De nuevo Allá en los cielos Delante de mi Padre Que está en gloria ¿Cuánto quieren tomar La cena del Señor Allá en las mansiones De gloria? Allá será fiesta 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 Todos los días En Cristo Jesús Pero para estar allá En mansiones de gloria Primero hay que vivir Para Cristo aquí Usted no se olvide Que vivir para Cristo Es obedecer Es escuchar su palabra Es orar Ayunar Vigilar Amar al prójimo Como a sí mismo Ayudarle al que tiene necesidad Eso es vivir para Cristo Darle la mano Al que está afligido Bendecir Al que está oprimido Vivir para Cristo Es llevar una palabra De esperanza Para el que está triste El que está desalentado Vivir para Cristo Es dar testimonio Que somos testigos Del poder De la gloria De Jehová Por eso en esta iglesia Estamos de fiesta En fiesta De gloria En gloria A mí me dice la gente Pastor Usted no ha terminado Una actividad Y ya está metido En otra Claro Hasta que Cristo Venga Vamos a parar Y allá seguimos En el cielo ¿Cuánto está listo Para seguir la fiesta Ahí en el cielo? Y a su nombre Y a su nombre Pero si es que Nuestra vida Es vivir para Cristo ¿Para quién va a vivir usted? Si en esta vida Todo es fantasía En esta vida Todo es mentira En esta vida Todo es falsedad En esta vida Todo es apariencia El que tú crees Que es tu pipito lindo ¡Se te lleva la mujer! Ay, dice Era mi pipito lindo Pipito lindo Era como mi hermano Dice Y le dio donde vivir Aquí un cuartito Dice Y me quitó la casa entera Me robó la casa No, yo he tenido gente aquí Que ha venido Y me ha dicho Yo le di donde vivir Porque el pobre no tenía De donde vivir Y a lo último Me sacó de la casa Y ya me quedó con la casa He tenido gente Que han hecho Alianza con Impigo Han puesto los negocios Con sociedad con Impigo Y a lo último El Impigo se queda con todo Y ellos Los sacaron sin nada Aquí los he visto yo Yo no lo he leído El libro Yo lo he visto Tenía un hermano Bien amigo Que se hizo socio Con unos coreanos Que los coreanos Que los coreanos Que los coreanos del sur Que esos si saben Esos son inteligentes Hermano Tenga cuidado Hermano Yo miraba que todos Se lo ponían muy fácil Él entregó todo A sus empresas A los coreanos Y a los últimos Vino llorando Me robaron los coreanos Dice Ay Y el negocio Me lo quitaron Y la casa Me la quitaron Y la camioneta Me la quitaron Ah hermano Tenga cuidado Usted no va de creyendo Que aquí abajo Hay algo No, no El único Que nunca falla El único Amigo eterno Se llama Cristo Jesús ¿Cuántos Alaba la gloria El Señor El único El único Que nunca falla El que está Una buena Y una mala ¿Qué me vas a decir A mi cuento Si yo He pasado Yo tenía un amigo Que era como mi padre Era como mi papa Mayor que yo Un hombre Que éramos amigos Pero de muchos años Y en el momento Cuando más lo necesitaba ¿Sabes qué me dijo? Hasta aquí Me dice Llegamos ¿Cómo? Hasta aquí Me dice Nada es para siempre Bueno hermano Le digo Gracias por todo Hasta aquí Llegamos Entonces Hasta aquí Me dice Te puedo apoyar Hasta aquí Hasta aquí Ya para allá Mira Cuando más lo necesitaba Me dio la espalda Y cuando me dijo Hasta aquí Entonces le digo Yo Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Con todo Me recogerán Y ahí Cuando él me dejó Solo Fue cuando Dios Me dio más victorias En el nombre de Jesús No andes creyendo En nadie Aquí hermano Lo único que usted Tiene que creer Es en Cristo Por eso dice Pablo Para mí El vivir es Cristo Que me dicen loco Que me dejen Con esta locura Fanático Está bien Soy fanático ¿Cuál es el problema? Es mejor ser un fanático De Cristo Que escoria de la sociedad Ojalá toda Nicaragua Fuera fanática de Cristo Si es fanatismo cristiano Lo que necesitamos Si todos fuéramos Fanáticos de Cristo La policía Tuviera en los cuarteles Encerrada No tuviera que andar Buscando delincuentes Ni matando Ni buscando gente Que mata y roba Si todos fuéramos Fanáticos de Cristo No hubiera femicidio Si todos fuéramos Fanáticos de Cristo No hubiera tanto muerte En accidente Porque el cristiano Porque el cristiano Es respetuoso De las leyes De las señales Del tránsito De la vida Cuanto jalaba La gloria De Dios Si todos fueran Fanáticos de Cristo Las cárceles Estuvieran vacías ¿Hay algún fanático De Cristo aquí? Y a su nombre Porque la palabra De la cruz Es locura A los que se pierden Pero a los que se salvan Es poder de Dios Parece un loquito Dice Bueno Que no te dejen Con esta locura Es mejor ser un fanático Un loquito de Cristo Que ser Hermano Escuria De la sociedad ¿Cuánto jalaba La gloria del Señor? Porque un fanático De Cristo Nunca le va a hacer daño A su prójimo Un fanático de Cristo Nunca le va a robar A su prójimo Un fanático de Cristo Vive para Cristo Y eso es lo que Queremos Decirte en este día Que vamos a participar De la cena del Señor Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es Gananza Cuando un cristiano Todos sabemos Que no vamos a ir De esta tierra Todos Cuando un cristiano Está mal Y sabe que ya El Señor Lo va a mandar a traer Ya terminó su misión Aquí abajo Porque cuando uno Termina su misión Aquí abajo Dios lo manda a traer ¿Por qué lo manda a traer el Señor? Porque mejor estar allá Que estar aquí ¿Para qué va a estar aquí? Si allá está mejor Vente mi hijo Dice Ya hiciste tu misión Para arriba En el nombre de Jesús Que no andamos Que no andamos engañando A la gente Que te vamos a hacer Un culto Para sacar del purgatorio Y si es con cuerpo presente Y si es con cuerpo presente Es mejor Y si es con conjunto Es mejor Aquí el que se va sin Cristo Ya no hay nada que hacer Si tiene a Cristo Tiene la vida eterna ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre Y a su nombre Porque Dios Es un Dios De verdad Lo importante es Vivir Para Cristo Jesús Póngase de pie Señor Te alabamos Te adoramos Te exaltamos Te bendecimos Te damos toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Que es solo para Jehová Queremos vivir Para agradarte Para servirte Para adorar Ahora Dios amado En esta mañana Toca vidas y corazones Mientras la iglesia está orando Ya vamos a la cena Ya vamos a la santa cena Cada cabeza inclinada Y cada ojo cerrado Orando Porque quiero invitar Antes de ir a la cena Toda aquella vida Que quiera aceptar a Cristo Y toda aquella vida Que quiera reconciliar con Dios Yo quiero que venga Aquí al frente Quiera hacer una oración De fe Habrá algún valiente Una valiente Que quiera en esta mañana Entregarle su corazón Y vivir para Cristo Ha vivido para licor Ha vivido para el adulterio Ha vivido para la brujería Ha vivido para la farándula Pero no te ha pagado bien En esta mañana Prueba a Cristo Que Cristo nunca falla ¿Quién es el primero Que en esta mañana Quiere aceptar a Cristo? Venga aquí Venga al frente Voy a hacer una donación de fe Salga de la silla La iglesia orando La iglesia intercediendo La iglesia Clamando al Señor Toda aquella vida Que quiera aceptar a Cristo Reconciliar con Dios Venga aquí No estoy hablando de religión Estoy hablando de un Cristo De poder Que de la tumba Se levantó Eso es Aquí Aquí está su lugar Tiene que tomar su decisión Entre más tarda En aceptar a Cristo Más tarda Dios En hacer el milagro Allá vienen las vidas Eso es Aquí está su lugar Todas esas vidas Que van a aceptar a Cristo Y todas esas vidas Que van a reconciliar con Dios Yo quiero Que de hoy en adelante Comiencen a vivir Para Cristo Te vas a dar cuenta Que con Cristo Todo es mucho mejor Allá afuera Lo que hay es palo Golpe Mala palabra Odio Rencor Muerte Aquí en Cristo Hay gozo Hay paz Hay alegría Hay vida Dios bendiga esas vidas Aquí voy a hacer una oración De fe por ellos Dios te bendiga 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 Dios bendiga Esas vidas Que vienen caminando Salgan de sus lugares Joven Cristo te ama Señora Cristo la ama Caballero Cristo le ama Señorita Cristo le ama No siga pensándolo más Usted no tiene nada que pensar Está mal Está enfermo Está desempleado Está hipotecado Está endeudado Que esté esperando Corra ahora Que vivir con Cristo Es mucho mejor Que sin Él Dios te bendiga A todos los sedientos Venida a las aguas A los que no tienen dinero Venir y comprar Sin dinero Y sin precio Vino y leche Oh gloria a Dios Dios bendiga Al caballero Dios bendiga A la dama Gloria a Dios Dios bendiga A la señora Que viene caminando allá Eso es Tese prisa Que vamos a participar De la cena del Señor Próximo domingo Iniciamos la doctrina Para que se apunte En la oficina Pero yo quiero que esta mañana Nadie se vaya Sin Cristo En el corazón Dios bendiga a la señora Dios bendiga a la joven Aquí está su lugar Los que me están siguiendo Por la radio Y quieren aceptar a Cristo Hagan esta oración De fe conmigo Todo aquello Que me están siguiendo Por la radio Y están huyendo la palabra Y quieren aceptar a Cristo Los que están al frente Cierren sus ojos Los que vienen caminando todavía Para aceptar a Cristo Se integran A los hermanos aquí Y hagan la oración De fe Digan conmigo Señor En esta mañana He oído tu palabra Y reconozco Que soy pecador Padre Perdona todos mis pecados Desde los primeros Hasta los últimos Que he cometido Te acepto como Señor Y salvador de mi alma Inscribe mi nombre En el libro De la vida Rompe toda cadena Te acepto como Señor Y salvador de mi alma En el nombre de Jesús Amén Y amén Voy a hablar por ustedes Señor Soja Urra baba Suelta cabazaba Nombre Jesús Estoy declarando Una palabra De bendición Declaro Los cielos abiertos Para la gloria De tu nombre Sobre cada uno De ellos Métales que no están huérfas Ahora tienen un padre Oro por la humana Siomara Amador En el hospital Roberto Huelve En vivo la palabra Tú eres Dios de ser Que de él es Juan El nombre de Jesús Amén Amén Y amén Cuántos saludos A estos valientes Que están aquí al frente Como les decimos Felicidades